¡Suscríbete y dale a la campanita! A la media de la tarde vamos a tener la famosa rueda de prensa de Powell en la cual el Powell Ranger ya veremos si va a hacer una paradinha en los tipos de interés o si va a subir. ¿Qué pasa? Que la subyacente no está muy controlada según parece. Ya veremos a ver qué nos cuenta. La subyacente ya sabéis que es toda la inflación descontando lo que son energías y alimentos. Entonces, claro, todos los servicios, sobre todo el sector servicios que ha subido tanto, que es normal porque siempre sube después, eso es lógico porque repercute los costes del resto, está un poquito descontrolada la cosa. Vamos a ver si lo logran. De momento, lo que es el IPC anual se espera que baje del 4,9 al 4,1. Eso está bastante bien. Y aquí la subyacente del 5,5 al 5,3, 5,2. Veremos a ver si esto se cumple. Y tenemos un micro rally antes del desastre. Porque claro, aquí en realidad, con la que está cayendo todo lo que hay y que el mercado siga subiendo, nos vamos a meter un tortazo impresionante. Pero impresionante. Y no sé si va a tardar demasiado, pero mucho, mucho, mucho. No creo que tarde. En fin, vamos a ver cuáles son esas decisiones y vamos a los mercados. De momento, el SP500 sigue alza rompiendo este máximo relativo anterior, el cual, digamos que confirma el cambio de tendencia. Ahora mismo está en un cambio de tendencia radical. Y mucha gente dirá, ¿la tendencia de cambio de aquí? No, señores. Vamos a ver. Tenemos que una línea de tendencia descendente. Tenemos que romperla, hacer pullback y luego romper el qué? El máximo relativo anterior. Y justo lo que estamos haciendo. Romperlo ahora. Con lo cual, esto sí confirma un cese, no un cambio de tendencia, pero un cese, el cambio de tendencia fue abajo, pero un cese del mercado bajista hacia un mercado alcista. ¿Esto es real? Bueno, esto en realidad no deja de ser gráficos. Ya sabemos cómo está la situación, pero esto sigue subiendo. Madre del amor hermoso, querrán hacer un último rally antes de, no sé, es que esto no es normal. Esto no es normal, pero bueno, cosas más raras hemos visto en los mercados a lo largo del tiempo. En fin, mucho ojo, ¿vale? Recordemos que el RSI está súper desgastado hoy en diario, ya está pasándose los límites de los 70 puntos. Así que esto suele ser un indicativo interesante que, bueno, pues igual que aquí pasó y luego se nos vino boom, patapum. Y este patapum, bueno, pues en este entorno, pues imaginaros, ¿vale? Sería muy, muy bueno. Yo creo que sería muy bueno. En fin, lo digo para que cada uno haga o deshaga o cree las posiciones que le salga del mino, ¿vale? Bitcoin, intentando romper el 50% del canal, está en ello, parece que tiene, que bueno, pues que hoy lo puede romper, siendo los datos un poco positivos a partir de las 2 de la tarde. Mucho ojo con la vela de las 13, ¿vale? A partir de la vela de las 13, mucho ojo, porque puede haber movimientos tanto en Bitcoin como en el resto de mercados muy negativos, ¿vale? Intentando tirar a las manitas blandas rápido para luego ir al alza. Y viceversa. El VLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues nos dijo que teníamos una vela negativa con más volumen. Dentro de que era una vela roja, bueno, pues no estuvo mal. Fijaros que además bajó muy poquito, es una vela doji en una zona de soporte. Es un soporte. ¿Por qué es un soporte? Porque estamos en una línea de tendencia importante y, bueno, pues puede ser que haya un cambio de tendencia y empiece a subir. Sería lo ideal. Creo yo, ¿eh? Ethereum, por su parte, lo está haciendo bastante bien. Ha pinchado en la zona de soporte. Bueno, pues ahora tiene que acumular un poquito en ella y salir de ella. ¿Qué vamos a ver en esta otra línea de tendencia? Ya lo veremos. El total market hoy subiendo un poquito. Está aguantando ahí el trillón. Trillón, trillón, trillón. Y la dominancia de Bitcoin que sigue subiendo. Ay, 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 sube el mercado, sube la tendencia del Bitcoin. Esto quiere decir que hay altcoins que se están recuperando, ¿vale? Cuando suben las dos cosas, persiguen mucho a Bitcoin. Otra cosa es que el total market baje y la dominancia suba. Entonces, en ese caso, el dinero de las altcoins y del mercado está pasando a Bitcoin. En este caso, no. En este caso, se reparte un poco, sube más Bitcoin normalmente que las altcoins en volumen. No quiere decir en porcentaje, ¿vale? Que luego ya os estoy viendo. El dólar index, por su parte, bueno, a la baja. Esto es bueno para nosotros, que nuestro par nativo, es que es el dólar, se vaya abajo. ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno, vimos, tomo, tomo, de tomo y lomo. ¿Qué pasa con las altcoins? Vamos a la parte más negativa, ¿vale? Que no es mucha. Ahí está. Fijaos que lo más negativo que tenemos son 5% con ARPA, tomo, que lo vimos ayer. LINA, 4,5%, pero claro. LINA, fijaros, los dos días que lleva. 23% y 36%. Y hoy, ¡ay, Dios mío, qué desastre! Baja un 4,71. En fin, que no tiene sentido, ¿no? Bunk, GOS también anda por aquí. La volatilidad ha bajado un 2%. IDEX, un 2%. Los Presearch, dinero gratis, por aquí están también, en 3 centavos y medio. Bien, bien. Monero, 0%. Y bueno, es que a partir de aquí ya no tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Vamos al lado positivo. ¿Qué tenemos en el lado positivo? Bueno, los Ravir y Cates, que ya sabemos qué hacer de las huidas. Alpha Badger, Melos, con un 7,58. VR, con un 7,37. RAD y Ajix, contra ETH. One Earth, que lo está haciendo muy bien, 5,63. Está haciendo una paradita, a ver si sigue al alza. Esto es en KuCoin, claro, luego es que las cosas cambian. Planet XPR, no me interesa para nada. Bueno, Phantom, 5%. Fijaros, ¿vale? El tortazo de Phantom. Bueno, si recupera esta línea que tenemos aquí en 0,26,81, más o menos, 0,25,75, 0,26, bueno, pues podría hacer algo. Es un punto de salida. ¿Veis que ha perdido su punto de salida histórica? Lo ha perdido con margen hasta la mechita, y es justo donde ha cerrado los cuerpos de estas velas. Bueno, no sé, no sé, yo lo veo un poco complicado. Está en una especie de cuña, realmente no es una cuña muy abierta. Ha habido bastante compresión del precio y ha tirado a la baja. Pero bueno, como ha tirado mucho en el mercado en ese momento, pero vamos, lo lleva bastante mal. Los Axis recuperándose un poquito. Rose también un poquito al alza. Está bien, justo en la zona de soporte, ¿vale? Que tenemos marcada, así que bastante bien. La cuestión es que tenga ahora fuerza para ir otra vez a 5 centavos de dólar. Más, por aquí, Filecoin, otra de las grandes afectadas. Bueno, igual que los Axis, pues bueno, gran caída en tierra de nadie. En principio habría que verla, pero bueno, se vino la mecha, ¿vale? Si se vino a zonas de mínimos. Bueno, si aguanta aquí y vuelve otra vez a la zona de los 5, 3 cuartas de lo mismo. Bien, Naka, Naka, que no está dentro de las afectadas, pues tenemos un doble suelo. Lo normal es que se lo venga a la zona de 0,37. Y Nj, que sí está dentro de las afectadas, bueno, lo vi que lo estaba haciendo. Bueno, pues se perdió la zona de resistencia, perdón, de soporte. Se nos ha perdido la línea de tendencia, hará pullback y posiblemente caiga al menos a la zona de 5. Y así suma y sigue. O sea, están un poquito todas de esta manera. Cake, que sigue con su sangría. No para. Madre mía, es tremendo. Es una guerra, yo creo, contra los exchanges descentralizados. No interesan, porque claro, pero van a seguir existiendo. O sea, tened en cuenta que no es más que un software de intercambio. O sea, que bueno, así lo van a tener. STX, 2,57, en zona de soporte, 3 cuartas de lo mismo. Veis que además ni siquiera ha cerrado por debajo de la línea. Perfecto, lo ha hecho. Cardano, un 2,11. Igual, su propia sangría. Ayer estuve explicando cómo hice la medición. Vaya 0,22, pues si os interesa, le echaría yo, le echaría un ojo porque creo que es importante e interesante para saber qué narices podemos aprender o desaprender. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya poca cosa, ya tengo poquitos beneficios, pues tampoco vamos a estar mirándolos todos. Esta tarde nos vemos a hacer vuestras peticiones para análisis, aunque creo que hablaremos más un poquito de la reacción. Pero bueno, sí, cualquier análisis que queréis hacer. Aquí estamos y, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estos momentos que vienen las sorpresas y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Gracias por ver el video